Entonces empezamos a intercambiar de folclore uruguayo y argentino Me enseñó, me mostró más profundamente, yo lo conocía de nombre, pero a Rally Barrio Nuevo Que ahí está en la canción Entonces yo en un momento la canción decía Rally canta por vos, samba para usted Y en un momento digo, pero en vez de citarlo, porque lo llamo, lo explico y lo invito Y bueno, así que así sucedió ¿Se conocían con Rally? ¿Había onda ya? No, 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 él justo estaba girando con Lisandro Testimunio, que sí que es muy amigo Y ahí se me ocurrió, lo llamé y bueno, después ya nos conocí, me pasó por casa y fuimos a Uruguay y ya somos amigos Ya está, ahí se armó la amistad Después de grabar se armó la amistad Primero por teléfono, grabó todo y ahora después de grabar anduvo por Uruguay y anduvo paseando ¿Y se viene el cruce? Digo, ¿pueden llegar a aparecer en algún disco de Rally o en algún show? Bueno, justo en la otra vuelta me decía que en un momento tendríamos que cantar samba de usted Yo le puse para usted porque no me cerraba mucho Claro, en la métrica te quedaba mejor así Ah, yo pensé que se llamaba samba de usted Y me dijo que en algún momento teníamos que hacerla juntos y no sé qué Y bueno, se supone que en algún momento también nos vamos a cruzar con esta canción Qué lindo Villapehueña, ¿eh? Hermoso lugar Nunca fui, lo conozco por fotos Bueno, tenés que ir, lo pusiste en la canción, tenés que ir Sí, lógico, ya sin compromiso Tienen que ir a tocar a Villapehueña, muchachos en algún momento lo tienen que hacer Por lo menos yo solo con una guitarra Claro, claro que sí Y el otro tema que pusimos, pará, porque habíamos puesto casi todo también, eso se los mencioné Vale repetir, si quieren repetimos alguno, si quieren ponemos uno que no hayamos puesto ¿Cuál tienen ganas de hacer sonar? Dale, una del cebollito Atala puede ser también Atala, sí Atala, el track número 2 Después del 1, 2, 3, 4 del comienzo y después de los coros de cancha Viene esta canción, ¿eh? Segundo track de Destilar Estamos presentándote lo nuevo de la Vela Puerca en Mega Atala Ahí está sonando Atala Es el segundo tema de Destilar Nuevo disco de estudio de la Vela Puerca Desde mañana, ¿eh? Desde mañana disponible en CD, en tiendas digitales Podés escucharlo en todas las plataformas Próximamente edición limitada en vinilo Les copan, ¿no? Los vinilos Sí, sí, sí Se han vuelto coleccionistas Ya somos hace años Lo eran de antes Ya lo eran mucho antes Lo éramos mucho antes Estos dos, sí No, a nosotros no El MP3 suena bien Claro, sí, es más práctico No, bueno Pero sin duda es el vinilo Eso porque no tenés una caja japonés Con válvula que te vuela la bata Yo viajaba con todas las bandejas, los discos Ustedes ya vienen algo con el iPod Bueno, la gente está muy excitada, les cuento Vamos la vela, papá, dice Julián Espero sos Luna Park ¿Hay Luna Park previstos? No, la presentación oficial del disco Sí Va a ser el 10 de agosto en la Plaza de la Música en Córdoba Atención Nosotros grabamos este disco en Córdoba En las afueras de Mina Clavero Con cura brochero En un estudio que se llama Sonorámica Impresionante en la sierra, en la alta cumbre ¿Cómo llegaron ahí? A través de los gruces de Catupec Ajá Sí Nos pasaron el pico de los Catupec Nos dijeron que fue un estudio muy lindo Afuera Nosotros queríamos estar un poco afuera Retirarnos un poco Estar separados de lo cotidiano Y bueno, conocimos Sonorámica Está increíble, la verdad Un lugar muy lindo Y después, más adelante Vamos a tener noticias De cuando va a ser la presentación Tanto acá en Buenos Aires Como en Montevideo Y bueno, seguiremos Dándole, pero todavía no sabemos bien Pero el 10 de agosto Estamos ahí 10 de agosto en la Plaza de la Música Presentación entonces oficial De destilar del nuevo disco ¿Esto lo escuchó alguien? ¿Hacen ustedes como una especie de testeo Así entre íntimos? ¿Lo hacen circular al disco Para medir algún tipo de repercusión? ¿O confían ciegamente En lo que tienen entre manos Y le dan para adelante? Somos 10 No, yo solo un montón Ya lo escucho un montón de gente Y la mujer es nuestra Los hijos Lo mostrás a la persona que tenés al lado Ahí va O al que te viene a visitar o algo Y estás orgulloso Y le pones algún tema Pero no lo mandás por Whatsapp ¿Viste? No, 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 claro Eso es peligroso Eso es peligroso Entre nosotros sí lo mandamos por Whatsapp Con mucho cuidado Enano, tenés que ir a Villapehueña Es un sueño Te dice acá Thaís Bueno, mucha gente diciendo todo tipo de cosas Me levantan sus temas, sus letras Pasen el duende, por favor Buenísimo el tema La frase para una bandera Porque hoy nadie va a sobrar Saludos a todos los chicos De la indómita tribu Que están escuchando la radio Bueno, mucha gente diciendo todo tipo de cosas ¿Qué tienen ganas de escuchar? Yo sorprendí ¿Alguno de Cebolla? Sí Les digo uno que me gusta mucho No sé si cae en la cuota cebolla del álbum ¿Eso se maneja de alguna forma? Digo, es lo que sale Es quién tiene, cuántas hay Y vemos qué pasa O es bueno No, tuyo ya hay mucho Ahora ponemos un poco de lo mío Tienen que estar buenas las canciones La canción Y no es una cuota No es Che pongamos Porque trajo tres temitas En este caso Fueron los tres temas que presenté Y quedaron los tres Podía haber quedado perfectamente Algunas fuera Pero no hay onda Bueno Pongámosle al pobrecito Una cuota de género Claro No lo digo como el pobrecito No era la idea No, entre nosotros Esa era entre nosotros La cuestión de equilibrio interno Exactamente No está preestablecido Pero sabemos que aporta No, y aparte Sí, artísticamente está bueno Yo creo que enriquece el disco Porque el cebolla y yo No escribimos de la misma manera Claro Entonces El espectro se amplía, digamos Artísticamente Y eso aporta un montón Tiene algunos momentos el disco Parece como de una autorreferencia Parece estar hablando de Del arte de hacer canciones Y de lo que estamos diciendo Con nuestras canciones Digo, en dos o tres momentos Me pareció percibir un poco eso Es que es un poco Por eso también el nombre Destilar, ¿no? Claro El concepto que tiene Es de que cada uno Es un elemento Que juntos Este Pasamos por un Por nuestro propio lambique De canciones Y hacemos canciones O sea, ese es un poco El concepto, ¿no? ¿Alguno se dedica al destilado? Aparte, digo A beberlos O a prepararlos No, destilado no Cerveza sí hago Pero bueno No es un destilado, digamos Pero Cerveza hago Me la tomo yo Solo para mí Veinte litros No la vendés No la vendo Pero está claro, ¿no? Del concepto del destilar Exacto Les pido alguna de las canciones Que les parece que hable de esto Que hable de este asunto ¿No? Del arte de hacer canciones Del arte de transmitir emociones Y buscar compartirlas A través de Bueno De la poesía propia ¿Cuál sería uno de esos temas? Mi diablo Tiene algo de eso Es el momento Era como estaba ahí En los últimos temas que escribí Estaba en la pedrera Y realmente Llovía cántaros Y no sabía de qué escribir Y tenía una apatía tremenda Entonces dije Bueno Me voy a poner a escribir De lo difícil que me está haciendo escribir Bueno Decía Rangel Por lo menos hoy en día Hoy Ese día ¿No? Llovía cántaros Y yo estaba sentado en el sillón Y no se me ocurría nada Hasta que se me ocurrió eso Y me sentía apático Y entonces bueno Mi diablo era justamente eso ¿No? Esa apatía Que me estaba dominando Y que no me dejaba salir del sillón Hacerme cargo de lo que tenía que hacer Que era escribir una canción Es un gran comienzo de letra también Bueno Ya lo destacaba algún oyente más temprano El comienzo del disco ¿No? Una cerveza por favor Que vengo del infierno Ahí va Y el comienzo de esta letra De la que hablaba Sebas Mi diablo Hoy llueve tanto Que no sé qué hacer Parece el llanto De un gigante cruel Hermoso Escuchalo Mi diablo Es lo nuevo de La Vela Puerca Está sonando en Mega Puro Rock Nacional En exclusiva Mañana podés conseguir el disco En CD En tiendas digitales Lo nuevo de La Vela Está acá Puro Rock Nacional El hashtag Que es Trendy Topic Mundial Es La Vela en Mega Hashtag La Vela en Mega Un montón de gente Muy excitada Reclamando a La Vela Cada uno en su ciudad ¿Cuándo viene la Rosario? Pregunta Iván Alguien que dice Que el 8 de septiembre Festeja su cumpleaños Con La Vela en Santa Fe Lo dice Leo Esto Bueno Hay alta excitación Del otro lado Se viene una gira grande Una gira Por el país Pero también Por el mundo Sí, esa es la idea Bueno, ahora que se para el mundo Por el mundial ¿Qué hacen durante el mundial? Perdón No, vamos a ensayar A preparar justamente Tenemos que aprender a tocar esto Ahora hay que volver a aprender las canciones Si pasan tres meses Y nos olvidamos Y armar un buen show Ver las canciones Que son idóneas Para acompañar A estas ¿Cuántas pueden llegar Al show? Digo, ¿cuál es la tasa En general De canciones De un nuevo disco Que entra al concierto De La Vela Entra todo el disco En la presentación Sí En la presentación Después no Después Bueno Queda el extracto ¿Y qué te imaginas? ¿Cuántas quedarán? Quedan siete Quedan cinco Quedan ocho Es un disco Que tiene bastante Van a quedar Siete, ocho Van a quedar Seguro Sí, ¿no? Sí, sí Nunca se sabe Nunca se sabe En realidad Siempre hay un feedback Con la gente Que vos decís Esta canción va a explotar Es justamente El desafío Ahora nuevo Que es Tocarlas en vivo Y ahí es cuando Se cierra el círculo ¿No? Porque ves Ahí es cuando sacás Cuál es la personalidad De la canción Ninguna fue tocada en vivo Ninguna la hicieron Como una band premier En ningún momento No, no Entonces Las tocas en vivo Y te das cuenta Que fue lo que Chacaron con la gente Este Qué tipo de personalidad Tiene Vas teniendo ese feedback ¿No? Que te lo dan en vivo Y te lo da la gente Y ahí es cuando Cierra el círculo Porque vos podés pensar Determinada cosa Pero hasta que no cierra Puede pasar cualquier otro Bueno Decían Después del mundial Cuando se para el mundo Igual al mundial Por lo menos Vos cebolla Le das mucha bola Digo Son muy futboleros Los demás No sé muchachos Pero me imagino Que les gusta el fútbol Ahora estoy un poco retirado ¿En serio? Ni como futbolero Pero sí Nos divertimos Nos divertimos En el mundial Seguro Muchachos Pero está bien Uruguay Aparte Estamos bien El mundial Lo voy a ver de frente Lo que pasa es que ahora No tengo más tele Hace ya un par de años Ok Y no tengo ni cable Ni nada de eso Entonces no Vas a ir a bares Vas a ir a casa de amigos Veo los partidos Cuando vengo de gira Probablemente los veamos En la sala ensayando Claro Les toca eso Nadie se va a Rusia No hay ningún No 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 me invitaron a Rusia Viste que hay bandas Que inventan alguna Para terminar en Rusia No tuvieron esa ambición Es verdad No No tanto Así que estaríamos trabajando Y mirando los partidos Y bueno Preparando Todo para salir Sí A girar Y bueno Gira larga Sí Bueno Sí Argentina Bueno Como Córdoba Eso que dijimos Después arrancar Ese es el primer show De Córdoba Ese es el primer show Porque sí Porque bueno Lo grabamos allá La verdad que estuvo increíble Entonces como una especie De deferencia Este A la historia ¿No? Lo que hizo nacer el disco Es empezar por ahí Y después no Nada Vamos a ir por toda Argentina Y todo lo que podamos Por Uruguay Hay un viaje a México también ¿No? Y vamos a México también A fin de año De vuelta México estuvieron este año ya ¿no? Sí estuvimos Y ahora vamos de nuevo En diciembre por ahí ¿Qué onda? ¿Cómo está la relación? Digo Creciendo me imagino ¿no? Con el público mexicano ¿Ya fueron cuántas veces a México? Es que la primera vez que fuimos Fue en el 99 Claro Después En el 2001 Nos instalamos como 45 días Y después no fuimos por 7 años Ajá La vida nos llegó para España Alemania Para Europa Cosa impensable ¿Y qué pasó cuando volvieron? Después de 7 años Y volvimos a un vive latino Y la verdad que nos sorprendimos Este Los estaban esperando De la cantidad de gente Que se acordaba de nosotros ¿no? Entonces de ahí más fue como El puntapié ¿No? El empujoncito Decir bueno Arranquemos Claro Logramos editar un par de discos allá Bueno este disco también va a estar editado Entonces donde está el disco Nosotros tenemos que estar Para defenderlo Y no dejarlo solo ¿no? Y eso va a ser Entonces arrancaremos Es un mercado muy grande también El de México Es gigante Es gigante Y también es Está bueno Está chido Está chido Está chido Sí Hay muchas bandas argentinas también Pero es la vuelta No cruzamos ahora Es el país Es gigante también ¿No? O sea Al principio Admiran mucho a Argentina Sí ¿no? En México El rock argentino Sí claro Bueno Y nosotros como somos un poco argentinos Claro bueno Estamos hablando del rock argentino Bueno y amigos como No les pasa nada con eso No te lo comentaba Te lo comentaba vos Digo El rock de tu país Se admira mucho De hecho sí Vimos Vimos claro Vimos Fito Pais El otro día Vimos los criamos Escuchando el rock de acá Claro Sí 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 Sin dudas Bueno más gente que los reclama En Bahía Blanca En La Plata Vamos La Vela Metan esos lunas No sé por qué Parece que los quieren ver En el Luna Park Sí sí Está lleno el luna No hay lugar para tocar Para nadie Claro debe estar No hay un lugar Es que parece que Nosotros también teníamos ganas Pero parece que no No hay fecha Tenés que llamar con un año Anticipación Para agarrar un viernes O un sábado ¿Y qué van a inventar Para tocar en Buenos Aires? Porque van a tener que tocar En Buenos Aires Estamos pensando en algo Sí pero No se puede decir todavía No Es que no hay nada No hay nada todavía Ya nos peleamos con los managers Porque como Un año antes Hay que llamar ¿Y por qué no llamamos Un año antes nosotros? Y porque no sabemos Que van a salir En todo un año ¿Qué mierda sabemos En todo un año? Es muy difícil No nos da No nos da la cabeza Para tener la bola de cristal Sí ¿Tienen un escenario favorito De Buenos Aires? ¿El lugar Para tocar en Buenos Aires Para la vela? Lo que tiene de bueno El Luna Para mí Es que es como Un lugar multitudinario Y a su vez Podés tocar una canción Hiper recontraíntima Como La luna de Neuquén O Respira O En el Limbo Y tenés a todo el mundo ahí En la palma de la mano Y eso está bueno Tenés 8000 personas Pero parece que fueran 200 Es cerrado Es cerrado La energía queda ahí Se escucha Y generalmente Nada En nuestro caso Y por suerte De pronto podés hacer Dos o tres Que también Está bueno Porque vas Limando as perezas En cambio Si vos hacés de pronto Un estadio como Atlanta Cuando hicimos los 20 años O la presentación Del impulso Del ferro Es un solo tiro Es un solo disparo Y lo tenés que tener Bien el show Y mucho ensayo Para que salga bien No te baje diciendo Qué horrible que fue Entonces bueno A mí me gusta el Luna Par Por eso Porque es grande Cerrado Y porque tenés revancha Bueno Ahora está de vuelta Está en la cancha El estadio Obras Que durante mucho tiempo Estuvo retirado El otro día preguntaba eso ¿Está mejor? Mejoró Mejoró Bueno Yo no he ido últimamente Pero hay conciertos otra vez Desde hace ya un tiempo Desde el año pasado Me parece Ustedes no llegaron a tocar En obras Antes de que cerrara Estamos hablando De hace unos cuantos años Fue el paso Después de que hicimos Dos cementos Claro Todavía estaba ese caminito Era de cemento Pasabas a obras Exactamente Hicimos eso Me acuerdo Hicimos un par de solos Y después hicimos Uno con bufón Y otro con buenos muchachos Bien Hablaban de Muchos ensayos Que van a estar dedicados A ensayar fuerte En este periodo Después de la salida del disco Y antes de los primeros conciertos ¿Cómo están de rigurosos Con el ensayo Y cómo están de hippies? Digo ¿En qué momento? Cada vez más hippies Estamos cada vez más hippies Y a veces un poco rigurosos Cuando nos pinchan ¿Viste? Es así No, cuando las papas queman Nos ponemos rigurosos Somos hijos de rigor Ok Si hay mucho tiempo Bueno Igual la vela siempre ensayó 14.70 Es como decimos El horario ¿A qué hora mañana A qué hora de 14.70? Ponemos horas que no existen Para que cada uno llegue Pero si somos Todavía es llegar Un poquito tarde Igual más o menos Tenemos ese Somos tolerantes Tenemos dos horas De tolerancia Hasta dos horas Podés llegar Ahora ¿Alguien tiene que ponerse La gorra O son todos así? Hay gente con la gorra puesta Tenemos a Nico acá Y no te voy a decir quién es Bueno Tenemos a Nico acá Que es un poco El armador de los ensayos Y bueno Y cosas Y con el baterista La gorra no La maestra Claro La maestra La maestra Te pido disculpas Nico No me dabas para nada eso Pensé que de hecho No parece Y la discusión de Nico Con el baterista Por un bombo Que puede durar 20 minutos Pero vacías un bombo Y lo grabaste Pero era pu No pu pu Pum pu ¿Entendés? Vos estás Y vos Estos tipos ¿Qué están haciendo? Hilando muy fino Pero bueno Igualmente me parece Que cada vez estamos mejor Sí Cuanto más viejos Estamos más Cuando pasa el tiempo Y ves que se te viene Encima el asunto Somos hijos de Río Y también Tenés ganas De que las canciones Te salgan bien De que lo que grabaste Lo toques lo mejor posible Y que sabés Que te vas a enfrentar Al público Que es lo que te vas a enfrentar No son tus compañeros Apretás el acelerador Cuando se te viene la fecha Y cosas como Me interesa hablar De la madurez Y del paso del tiempo Pero hagámoslo después De escuchar una canción más Elijan otra Una más de destilar De a poquito Vamos pasando un poco Por todo el disco Yo creo que escuchamos ya Más o menos La mitad de las canciones Están deliberando En este momento Los Sebastianes Señalan a una La última Aprendiz Señalan el último tema Aprendiz Aprendiz Es el track Número 13 La que cierra Destilar Y suena en mega Puro rock nacional Bueno arranca Final y CD Si viste Termina Termina como arranca O algo así Como tiene que terminar Un disco de rock Exactamente Empieza como tiene que empezar Un disco de rock Y termina como debe hacerlo Ahora del medio No nos hacemos cargo Pero hay de todo En el medio Si empieza y termina bien Está bien Claramente Claramente Hay gente en Paraguay Que se ha reunido Para escuchar este momento Les mandamos un abrazo grande ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? La vela puerca en Guarani Ah muy bien Decilo de vuelta A ver Bien Bien ¿Sabes la vela puerca En otras lenguas? Sí ¿Por qué no es tatantín? Sí De grosse tute ¿Eso es alemán? Sí Muy bien Maldicho pero en alemán De grosse tute De grosse tute Ok Decía El paso del tiempo Antes No bueno Pasa para todos muchachos Nos conocemos hace unos cuantos años ¿No? Éramos más jóvenes Digo Aquí estamos Después de todo este recorrido Digo ¿Qué ¿Qué cosas se disfrutan más? ¿Y qué cosas pesan más en la mochila? Digo Para una banda que tiene ya unos cuantos discos Y unos cuantos años de carrera encima Y armar la mochila para arrancar ya pesa una humedad Teletransportación Las giras De eso me hablás Sí Arrancar Arrancar de tu casa de vuelta Arrancar de tu casa de vuelta A veces que te queda la mochila armada El enano la tiene armada Durante tres meses El enano la tiene armada Llegás Sacás las cosas sucias que no pudiste lavar en la gira Y las volvés a poner Pero está ahí En la mochila armada Te vas con la misma ropa sucia Bueno Depende también Depende Hay veces que estarís con ganas de gira Depende Claro Cuando hace tiempo que no hacemos nada También cuando hace tiempo que no hacemos nada Y todo Pero son etapas diferentes Cada uno Nosotros tenemos hijos O sea, vos ya tienes un hijo chiquito Yo tengo hijos de nueve y cinco Enano no tiene hijos Nico tiene hijas grandes Entonces es diferente ¿Viste? Nico se quiere escapar y dice Tá, me vuelvo A las chicas ya no le dan tanta bola Claro A mí yo no sé qué papá ¿Entendés? Ahí está el plan Ese es el plan Si vos estás solo Te va Bueno Capaz que querés quedarte en tu casa Pero si tenés un plan Una familia en la cosa Haciendo y vos Yo tengo un bebé de dos años Me cuesta horrible salir Pero digo Me gusta Cuando estoy en el escenario Con mis amigos Eso es lo que paga Todo la verdad Vale la pena Sufrir un poco Ya los vi a mis compañeros Sufrir En giras peores Porque ahora ya estamos Un poco más establecidos Ya no tenemos 40 Dijeron Manolo Y cuando salíamos De gira mismo Yo los veía Todos estos con hijos Yo decía Puta madre Se sufre Y ahora lo vivo Hay gente que le cuesta Mucho ir a ensayar Ah bueno Acá están tirando palitos Hay gente que A mí me cuesta subir a los aviones Yo lo que más soy de este trabajo Son los aviones Y eso no cambia Con el paso del tiempo No te acostumbras No cambia No cambia Me suben las manos a Nico Y qué hacen Lo duermen Como a mis partembre ¿A ver? Para llevar la cruzada Sí No por ahora no Lo ves todo nervioso Mirando para el costado A ver las otras personas Pero yo no me pongo nervioso Para nada No está levantando el avión Y le gritás a Nico Aletía Aletía Y el lado bueno Digo porque también La madurez te da Tal vez podés disfrutar De otras cosas Que antes no disfrutabas ¿No? ¿Hay o no hay lado bueno? Sí, sí Los desafíos Los nuevos desafíos Siempre pesa mucho más El lado bueno Visitar un país por primera vez Tocar las canciones Ante gente que nunca te vio Que te hace recordar A los primeros tiempos Sigue pasando eso Sigue buscando esas situaciones Ustedes Sí, por suerte Sí, yo creo que La hemos vivido De hace muchos años Y es como una dinámica Muy sana Para una banda Estar viviendo Esas dos realidades Simultáneas Y antagónicas Digamos Y eso me parece Que está bueno Y seguimos buscando Ese tipo de cosas Ahora Bueno Con ganas de ir a Colombia Por ejemplo Que nunca fuimos Ajá Este Y bueno Ir a lugares Donde nunca fuiste Donde todo es una sorpresa Este Creo que esas son Las partes lindas También Sí Hay otra Otra cosa buena Es salir a tocar Ya sin nervios Salir a tocar Y a disfrutar Claro Claro No como en los primeros años Que uno salía Era una mezcla de disfrute Y nervios Y Yo tenía que por ejemplo Tenía que emborracharme Porque si no No podía salir a tocar Los primeros años Mirá Yo no sabía Claro Y ahora te emborrachas Ahora porque querés Ahora porque felicidad Ahora me emborracho Porque me siento muy seguro Claro No Espérate No Y salías al escenario Con una euforia tremenda Y la parábola Era de arriba para abajo En vez de de abajo para arriba Claro Ya era la mitad del concierto Ya lo habías dado todo Claro Ay no podías más Entonces bueno También aprender A medir energía Administrar energía Y todas esas cosas Bueno se van aprendiendo Con los años Algunas precisiones Te doy Antes de bueno Ir cerrando un poco este momento Le robamos media hora ya Nuestros compañeros De todo lo demás también Supongo que sabrán entender Perdón a todo el equipo Perdón bebe Acá levanta el pulgar Sebastián Grandi ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos trending topic? Perfecto Vamos todavía Hashtag la vela en mega Es el asunto Estamos presentando destilar El nuevo disco de la vela Que sale mañana El primero de junio Se va a dar a conocer La gira La gira completa de la vela Por Argentina Latinoamérica Y todo lo demás Como diría bebe Así que espera el primero de junio Para saber Cuando vas a tener A la vela puerca En tu ciudad Recordamos 10 de agosto Es la presentación En Plaza de la música En Córdoba Gracias La plaza de la música En Córdoba capital Nos estás escuchando Seguro en Córdoba también Te mandamos un abrazo Y la nube Que fue el simple adelanto Tiene clip ya ¿no? Si Tiene clip Tiene dos actorazos A ver No, no Tiene dos actorazos Increíble Que lo vean Y que juguen Directo a Bollywood No lo vi No, por eso Ese no llegué a verlo Pero son ustedes dos Caramba Mirá que somos lindos nosotros En persona Sí, por supuesto No sabés como quedamos En el video No sabés lo que somos No sabés lo que somos Claro Con su enterito Con su enterito Con el enterito Bueno, lo hizo un amigo De acá de Argentina El Gaby Nicoli Gabriel Nicoli Bueno, con gente Un equipo de acá de Argentina Un equipo de allá de Uruguay Y fue grabado en Montevideo Y en los pagos míos Y en los pagos míos Y del Cebolla Que es allá Cerca de Piriápolis En Punta Negra Así que bueno Fue como medio estar en casa Está buenísimo A eso nos gustó Quedó lindo el video Y creo que la primera vez Que salimos con un corte De un disco Y con un video pegadito A tiempo A tiempo Hicimos bien los deberes No lo hemos logrado En 22 años Lo logramos recién A la prolijidad ¿Viste? Después de 25 años ¿Cómo dice el Cebolla que somos? Somos los más profesionales De los amateurs Muy bien Muy bien Ahí costita ahí arriba Creo que eso cierra todo Les agradezco un montón Que hayan venido muchachos Tan temprano Acá a Mega Y que nos hayan dado además El privilegio De presentar Destilar Creo que durante el día Lo vamos a seguir pasando Para todos los que se hayan Perdido alguna canción Está permitido ¿No? Podemos seguir pasando en Mega Todo el álbum Durante toda la mañana Te van a pasar estas canciones Durante la tarde La noche Aquí en Mega Mañana ya podés disponer Del disco en CD Es muy lindo el arte Por otro lado Tenerlo en cuenta Y también en tiendas digitales Bueno muchachos Bueno Juancito Un placer Muchas gracias de estar por aquí Y nos vemos por la ruta Elijan una más Antes de irnos Un tema más El último Dejame decirte que el arte Lo hizo Pipo Cáceres Que toca la armónica En Los Hermanos Láser Una onda uruguaya Recomendable Y bueno El Seba fue a sacar fotos A registrar un poco En sonorámica Y se encargó De hacer el arte Que está buenísimo Exacto Yo digo que podemos pasar La once Que es Baco Dios Baco Dios Baco Ahí se entiende Por donde va Muchachos de vuelta Muchas gracias Y bueno Larga vida a destilar Que está empezando Su camino mañana Vamos con Baco Gracias por todo Te quedás en Mega Después de escuchar A la vela La seguís escuchando Durante toda la mañana Viene Y todo lo demás también Chau Gracias